Arroz con leche Soy la puerta para ir a jugar Yo soy la viurita del barrio del rey Me quiero casar y no sé con quién Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Arroz con leche me quiero casar Con una señorita de San Nicolás Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias.